Los que murieron, esta temporada dejó muchos muertos y este es un in memoriam de los que ya no están. Recordemos a Amado Carrillo, muere durante una cirugía plástica intentando cambiar su rostro. Ramón Avendaño, sale del juego al caer en una trampa plantada por el Chapo. Carlillos, paga con su vida por haber traicionado a su patrón. Jaguar, un soldado del Chapo, es asesinado por Rodolfillo, hermano del Chente. Rodolfillo y su esposa caen a balazos por los gatilleros del Chapo. En consecuencia, el pollo, hermano del Chapo, cae en la cárcel. Y al final, debido al toque de queda instaurado por el Chapo, muere su hijo preferido, el Moreno. Pero ellos son solo una minoría comparado con las víctimas civiles, que a diario caen en el fuego cruzado de esta guerra de la que no pidieron participar.